Muy buenos días y bienvenidos a la edición Martes de Compacto Económico Un agradecimiento especial a GS Boutique que me viste Y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa La arquitecta Miriam Baez, presidenta de la FECOAC Envió las congratulaciones correspondientes al círculo de suboficiales retirados De las Fuerzas Armadas de la Nación por las mejoras en su sede Y esto yo sé que lo hacen con mucho cariño, con mucho esfuerzo Para decirle a sus asociados que son importantes Que le quieren recibir acá con calidez, con calidad Y bueno, hoy venimos a decirle y a desearle todo el éxito del mundo Que puedan seguir avanzando, si es posible, también en el interior del país Ir teniendo agencias o sucursales en el futuro Porque también están sirviendo a un sector bastante vulnerable El Sistema Nacional de Educación Cooperativa se adaptó rápidamente a la tecnología Para seguir brindando cursos y capacitaciones a los líderes cooperativos El SNEC no ha parado porque el SNEC se ha actualizado El SNEC está a la vanguardia Y el SNEC hoy es no solamente educación presencial Sino también es educación virtual Y hemos llevado adelante todos estos cursos con muchísimo éxito Una muy buena cantidad de compañeros cooperativistas Han recibido brillantes capacitaciones Gracias al entusiasmo, a la dedicación Y a la formación específica, técnica Que tienen nuestros facilitadores Así que la respuesta fue muy positiva Nos sentimos muy contentos desde el SNEC La cooperativa Credible cerró un buen año Con importantes avances en beneficio de los asociados En ese contexto y por el mes aniversario Realizó el sorteo de un auto cero kilómetro Se hizo un gran festejo con una serie de actividades En las cuales se estuvo haciendo un cierre Bastante importante al fin de año El día 28 de diciembre Con la entrega de un cero kilómetro Y así como hacía el eslogan Que sigamos creciendo juntos Con todos los socios de la cooperativa Credible Se preparó un proyecto en el cual Todos los socios de la cooperativa Podían acceder a varios cupones O sea, se hizo una actividad grande En la cual todos los socios podían acceder Con cada transacción que hacía en la cooperativa Eso iban sumando cupones Y llegamos a socios que llegaron para el sorteo Con más de 200 cupones acumulados Medalla Milagrosa Mi Cooperativa Ahora está siempre conmigo Con el nuevo Medalla Milagrosa Online Puedes pagar tus cuentas desde tu casa O donde quieras A través de tu smartphone, tablet o computadora Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros Créditos y tarjetas de la cooperativa Así como cientos de servicios públicos o privados Y también transferir dinero Relájate en casa, donde quieras Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo Medalla Milagrosa Mi Cooperativa Desde tu CU 24 Horas Podés habilitar el débito automático Para el pago de tus compromisos con la cooperativa Además de otros servicios Activa tu CU 24 Horas Llamando al 617-0000 Cooperativa Universitaria Confiable, solvente y solidaria Locos por la milanesa Sede Villamorra de Asunción Brinda la interesante propuesta Del menú ejecutivo Que está disponible de lunes a viernes De 35 mil guaraníes ¿Qué consiste? En una milanesa No es del tamaño como nosotros vendemos ¿Verdad? Una milanesa normal Porque nosotros solemos hacer milanesas anormales Pero este es normal Con una guarnición Y se puede ir con un vaso de jugo O con una coca de esas chiquititas ¿Verdad? Ese es el menú ejecutivo que tenemos Todos los de lunes a viernes Con distintos toppings ¿Verdad? Por ejemplo, el lunes sacamos pepperoni El martes sacamos napolitana Y vamos girando Vamos rotando ¿Verdad? Jenny López Propietaria de Clean Muebles Es la empresaria de la semana Nos habla sobre los aspectos positivos Y la importancia de emprender en familia Lo lindo es que todos trabajamos juntos Nos encontramos todos juntos Sábado y domingo y todos trabajamos El que está libre ya viene Eso es lo bueno El trabajar en familia El que tiene el tiempo disponible Como él, por mi hijo, por mi Ricardo Mi mamá, yo ya salgo de mi facultad ¿Querés que me vaya al salón? ¿O dónde me hice? ¿Verdad? Entonces eso es lo lindo Esa predisposición familiar que existe ¿Verdad? Uno entrega los muebles Otro atiende a los clientes Y yo le animo mucho a la gente A emprender en familia Porque así también ellos aprenden Nace la iniciativa Por ejemplo, ya está pensando en su futura empresa ¿Qué puede hacer? Entonces vamos aprendiendo todos Todos nos ayudamos Eso es lindo Y ver a los hijos surgir también Interesarse Estás tranqui, ¿verdad? Aunque rayaste sin querer el auto de papá Y en un descuido Olvidaste cerrar las ventanas durante la tormenta Te mojó la compu nueva de mamá Y rompió varias ventanas Pero ahora estás súper tranqui Y te reís Porque estás segura De que tenés algo seguro Que soluciona todos esos pequeños Grandes problemas O no Banales seguros Sentí la confianza El Paraguay solidario y alegre Vive en cada uno de nosotros Como las melodías del arpa O los rasguidos más sentido de nuestra guaraña Hoy La historia nos llama a resistir Desde nuestros bares Con la práctica cooperativa de la solidaridad La responsabilidad Y la ayuda mutua Volveremos a nuestros momentos más hermosos Cabal Quédate en casa Gloria Spa Unisex Es un salón de belleza único en su estilo en la ciudad de Areguá Que se destaca por la calidad de profesionales de alto nivel Y su gran gama de servicios para que te relajes y te sientas bella en cualquier ocasión Por ejemplo un masaje corporal para aliviar el estrés Acompañado de una limpieza facial para remover impurezas Y culminar con una sesión completa de manos y pies También cuenta con servicios en el área de barbería y peluquería para los caballeros Que desean estar a la moda con las últimas tendencias En cuanto a promociones Los días miércoles hay 50% de descuento en tratamientos capilares Con productos de la línea Vanguard Y también 2x1 en el servicio de sauna Atiende de martes a sábados de 8.30 a 20 horas Más información al 0981-185-627 Coucou Macetas Es un emprendimiento online dedicado a la creación de macetas pintadas a mano de forma personalizada Ya sea para decoración o regalos Macetas, carpetas creativas Todo hecho a mano Como para souvenir, cumpleaños, etc. También tengo carpetas creativas Realizo afiches Me tomo un poco Es trabajo hecho a mano Me contesto diciendo Y es barnizado Y 100% artesanal Y para exponer hoy tengo las macetas Que están a 12.000 guaraníes A partir de 3 unidades A 10.000 cada uno Final de Compacto Económico Te invito a que mañana Nos sigas en una edición más de Compacto Económico Y que además contactes con nosotros A través de las redes sociales O número de teléfono que aparece en pantalla Muchas gracias por la preferencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!